¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a este, tu canal, Minimalismo Simple. Y durante este trayecto de estos minutos, compartiremos tú y yo juntos, teniendo en mano, un tema que tú solicitaste y que la verdad me parece bastante retador e interesante. Trabajaremos en un Minimalismo Simple, la vida simple que te lleva por el camino de la felicidad y la armonía. ¿Quieres acompañarme? Todo está listo. Vida simple. Reconozco que muchas veces sin querer me complico la vida. ¿Por qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Diría mi abuela. Pero es que así somos. Vivir simple. Vivir simple no es tan simple. Porque los apegos nos complican. Y la modernidad está llena de lujos, comodidades, que deberían de hacernos la vida más simple y tranquila. Pero no es así. Se acabaron los tiempos de cosechar la comida, coser la ropa, cocinar con leña. Ya tenemos una tienda en la esquina, centros comerciales con docenas de almacenes de ropa para cada ocasión en especial. Restaurantes para todos los gustos. Y si no queremos salir de casa, pues pedimos a domicilio. Y compramos por internet o cualquier forma que nos facilite aparentemente nuestra vida. Al parecer nuestra vida es mucho más sencilla. Pero no es más simple. Y por lo tanto no es más tranquila. Tenemos todo más al alcance de la mano. Pero aún así, el tiempo y el dinero nos rinde menos. Las distancias se han acortado. Pero perdemos horas en el tráfico. Tenemos mucha información a la mano. Pero cada vez nos cuesta más trabajo decidir. Ganamos más dinero. Pero eso nos va tan rápido como llega. La vida se nos ha vuelto complicada. Porque seguimos en la carrera por la supervivencia, la llamada carrera de la rata. Caminas en una rueda y nunca llegas a ningún lugar. Y no solo es la necesidad de sobrevivir, sino también una necesidad por ser los mejores y tener lo mejor, lo más lujoso y lo que está de moda, por supuesto. Todo se ha vuelto urgente. Y nos sentimos insatisfechos constantemente. Nada es suficiente. Se supone que todos los artefactos que tenemos ahora deberían servirnos para hacernos mejor la vida. Pero han terminado haciéndola más agitada, desorganizada y carente de satisfacción. Nuestra vida no es más simple. Nuestra vida es más caótica. ¿Pero qué es vivir simple? Con vivir simple no quiero decir irse a vivir a una cabaña en las montañas más alejadas o volver a cazar para comer o vivir. No, no estoy siendo tan exagerada. Vivir simple no significa vivir en el extremo de no gastar dinero, vestirse con dos camisetas y no tener aparatos tecnológicos o vivir en una tienda en medio de un bosque. Vivir simple es la acción de escoger cómo vivir sin caer en el consumismo, sin caer en la acumulación inconsciente y sin el estrés rutinario. Vivir simple es aprender a dar prioridad a los momentos y a las cosas, sin pretender tenerlo y hacerlo todo al mismo tiempo. Vivir simple es poder tener más tiempo, más dinero, más atención. Estar realmente conectados y escuchar nuestras prioridades. Vivir simple es recordar lo que realmente es importante en tu vida. ¿Cuál es tu razón de ser? ¿Cuál es tu propósito de vida? Vivir simple es reconocer qué nos impide tener una vida simple. Y entonces saber decir no. Nuestra cultura está llena de mentiras que tomamos por ciertas y que nos impiden vivir la esencia del presente. Todo se reduce a tener más, como si esto fuera suficiente para ser felices o ser mejores personas. Ciertas ideas ocultas de nuestra sociedad nos complican más la vida. Eso de creer que debemos tenerlo todo, que podemos serlo todo y el apego a los objetos. Todo ello nos hace perseguir un ideal de vida consumista totalmente. Es que estamos llenos de libros, publicidad, cuentas de Instagram, de cualquier red social que nos dicen que podemos tenerlo todo. Viajes, coches, costosos, un modelo de pareja, el cuerpo 10, la mansión en la playa. Creemos que para tener una vida completa necesitamos de todas las cosas. Entonces, empieza la maratón por tener más dinero y conseguir todas las cosas que nos han dicho y no lo hemos creído que nos las merecemos. Pero no pensamos que cada uno de nosotros considera importantes cosas que quizás para los otros no lo sean. Todos tenemos un propósito de vida diferente y de acuerdo a ello hacemos elecciones. Es cierto que todos merecemos ser felices, vivir en abundancia y en amor. Eso lo creo. Pero no deberíamos compararnos con los demás, ya que cada uno de nosotros es diferente. Y por lo tanto, se supone que tenemos expectativas distintas. Cada uno de nosotros escoge de acuerdo a sus prioridades y sus necesidades. Si creemos que necesitamos un mayor estándar de vida para tener una mejor de vida, ¿sabes qué? Nunca lo vamos a lograr. Porque siempre habrá algo mejor, algo que no tienes. Así que deja de preocuparte por lo que no necesitas tener. Y enfócate en lo que realmente vale la pena para ti y te hace feliz. Creemos que podemos controlarlo todo. Ja, ja, ja. Todo, todo. Queremos y deseamos controlarlo. Queremos estar en varios lugares al mismo tiempo. Desarrollar varias actividades al mismo tiempo. Y por lo tanto, nunca tenemos tiempo. Vamos por un caos de vida que parece organizada, entre comillas. Porque tenemos un calendario en el celular y alarmas que nos recuerdan qué hacer todo el tiempo. Cuando empezamos a hacer tantas cosas al mismo tiempo, dejamos de hacer elecciones sabias. Ya no distinguimos entre una prioridad, una urgencia o una responsabilidad. Debemos estar en varios lugares al mismo tiempo. Queremos viajar. Queremos ir a todas partes. Queremos que nos escuchen. Pero no tenemos tiempo de hablar. Comentamos lo que los demás publican en nuestras redes sociales como si realmente esas personas nos importaran. Y publicamos lo que hacemos como si realmente fuéramos importantes. Si solo pudiéramos volver a la vida simple. A ese momento en que nos comunicábamos con cartas. Que hablábamos. Que convivíamos. Que llegábamos a platicar hasta con el extraño de al lado mientras el médico nos recibía. Si dejamos de creer que podemos tener una vida simple, entonces jamás, jamás tendremos una vida simple. Queremos hacerlo todo al mismo tiempo. Creemos que sin los objetos somos nada. Sin esa camisa, esa blusa que nos hace lucir aparentemente más joven porque así no la vendieron. Ese celular que nos hace ser más sofisticados. Ese carro que nos hace ver millonarios. Las cosas se convierten en nuestro valor. Pensamos que los objetos valen mucho porque nos han costado horas de vida. Nuestro esfuerzo se ha reducido a trabajar para comprar el televisor, la nevera, el ventilador y todo lo que llena una casa. Por eso duele tanto cuando pensamos que podemos perderlos. Pensamos en nuestras posesiones como un reflejo de nuestro valor personal. Por eso entre más costoso o lujoso es lo que compramos, creemos que es ridículo. Creemos que somos más. De esa manera nos llenamos de muebles, de objetos y trabajamos horas extras para demostrar a través de lo que tenemos, lo que somos. No te compliques la vida tratando de demostrar que tienes más. Te invito a que hagas un alto y comiences a vivir una vida simple. Gracias. Gracias.